Boca visitó a Fluminense por la tercera fecha de la Copa en el Grupo D en un estadio Maracaná repleto, la expectativa por el encuentro fue muy alta en líneas generales en Brasil se enfrentaron dos de los mejores equipos de la Copa Libertadores y así se jugó el partido si bien por la calidad de jugadores se podía esperar un encuentro muy jugado la realidad es que fue una verdadera batalla de Copa Libertadores Fluminense mejor en el partido y de hecho fue el dueño del absoluto durante los primeros 20 minutos aunque no inquietó prácticamente a Armani de hecho las dos primeras llegadas de gol fueron de River mediante Beltrán y Barco en ambos casos respondió muy bien el experimentado arquero Fabio en el primer tiempo fue sumamente cortado, lente de infracciones fuertes el árbitro Esteban Ostoschitz brilló por su ausencia y casi no amonestó a nadie sin ir más lejos tomó la decisión de amonestar a Felipe Melo a los 26 minutos luego de una tremenda batalla de Nacho Fernández era una clara jugada que ameritaba la tarjeta roja dos minutos más tarde de esa jugada apareció Germán Cannon que se filtró en el área y Consurra notó un golazo Armani no pudo hacer nada River sintió el golpe ya en un comienzo se tomó unos minutos para acomodarse y allí se cargó de faldas y el encuentro se tornó más difícil de ver pero a los 37 minutos del equipo de Martín de Michele encontró la igualdad de la cruz la palió dentro del área, tiró el centro y volvió el tren de primera anotó el empate parcial y así terminó la primera etapa en el Monumental River comenzó mejor en el segundo tiempo y en los primeros minutos avisó pero a los 7 tras malas salidas defensivas fue Germán Cannon el autor del segundo gol tras recibir solo en el arco a los 17 Michele resueló dos cambios verdaderamente incomprensibles que empezaron a romper el partido entraron para el vecino, para él en lugar de la cruz que era el mejor de River en ese momento y Mamana de flojo rendimiento pero sin reemplazante natural el millonario quedó con una línea de 3 Herrera, González Pires y Casco y con Pérez amonestado Esteban Ostasich Rito Uruguayo de pésimo antecedente con River terminó de romper el partido a los 23 minutos cuando expulsó a Leandro González Pires cabe destacar que hubo al menos dos jugadores del Fulminense que deberían haber sido expulsados mucho antes tanto por patadas fuera de lugar como por manotazos en la cara ya después del partido quedó totalmente partido River mostró su peor cara a los 30 minutos marcó Arias a los 40 Cannon y sobre el final nuevamente Arias el equipo de Mercelli cayó 5 a 1 en un partido para el olvido y se complicó solo en la Copa Libertadora ahora queda prácticamente obligado a ganar los cuatro partidos que quedan si bien River jugó pésimo defensivamente los cambios de Mercelli no fueron inestabilizantes el gran protagonista de la fecha fue Esteban Osteovacic árbitro de reportaje ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.